Anca tiene un total de dos bases de producción de autobuses y uno de autopartes. La compañía es una empresa nacional de alta tecnología. Anca es una empresa piloto nacional innovadora y con ventajas de propiedad intelectual. Y tiene un centro de tecnología empresarial nacional y un centro de investigación de tecnología de ingeniería de integración de sistemas de vehículos completos de autobuses y eléctricos nacionales. Una ingeniería conjunta nacional y local centro de investigación para el desarrollo y aplicación de sistemas de buses eléctricos, Estación Nacional de Investigación Postdoctoral. Anca se adhiere a la fruta de desarrollo independiente de introducción, digestión, absorción y reinvención. Y aplica la tecnología de autobús superior global a la gama completa de productos de autobuses de la compañía. Que abarca autobuses de pasajeros, autobuses urbanos, autobuses de nueva energía y autobuses escolares.